Aquí comienza el micro sonoro informativo de las cooperativas de trabajo de Argentina. Micro sonoro informativo de Contra Radial. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. Cooperar es finalista del Top.Cop. En el marco de la Cumbre Internacional de Cooperativas, Cooperar fue designada finalista de la competencia internacional Top.Cop, que rinde homenaje a las empresas cooperativas y mutuales, que se destacan por la utilización de los valores cooperativos en su creatividad de comercialización y en sus estrategias de comunicación. La Confederación participa de este evento en el rubro Movilización más participación, presentando la campaña Trama, nace una nueva televisión en Argentina, de la usina de medios. La delegación argentina viajó a Mondragón. El domingo 14 de septiembre, una delegación argentina de cooperativas de trabajo encabezada por nuestra federación, viajó a realizar su experiencia informativa en Mondragón, ciudad española, considerada como la cuna del cooperativismo. Cristian Horton, presidente de FECOTRA, invitó a autoridades de la CNST a formar parte de la comitiva. Noticias Cooperativas Radiofónicas FECOTRA otorgó créditos a la cooperativa Coptem. La cooperativa de trabajo Coptem recibió un crédito de la línea financiera que ofrece fuerza solidaria a través del área de recursos económicos de nuestra federación. El préstamo, de un monto total de 100.000 pesos, estará orientado a financiar la compra de su materia prima, el vidrio, directamente al productor, eliminando así el intermediario, lo cual redundará en una baja de costos de producción y un precio más competitivo en el mercado. Ampliamos sobre este tema con Carlos Alberto Toledo, secretario de Coptem. ¿Qué significa para ustedes este crédito? Bueno, la verdad, es un logro importante. Hace tiempo que lo veníamos esperando y tratando de tramitar. Y bueno, al final se dio gracias al FECOTRA y Fuerza Solidaria juntos. Logramos un crédito que se destinó a la materia prima. Esto es una inyección que le meten a la cooperativa, ¿no? Como para pegar un salto. Exacto, claro. En estos tiempos veníamos comprando la materia prima a un precio elevado. Gracias a, bueno, estos fondos nos han sido de importancia. Compramos mucho más barato la materia prima por el precio mayorista. Claro, porque van directamente al productor. Exactamente, sí, sí. Decime, ¿dónde está trabajando Coptem? ¿En qué lugar está ubicada? Esto es Villa Domínico, es el Partido Avellaneda, Buenos Aires. Gran Buenos Aires. Exacto. ¿Cuánta gente integra a Coptem? Somos 16 socios. Y aspirantes a socios estamos en 12 personas más. ¿Y cuáles son los trabajos en vidrio que hacen ustedes? Hacemos todos vidrios de seguridad, vidrios templados. Son los vidrios que tienen las carrocerías de los micros, las cocinas que son iluminación, línea blanca, y bueno, todo lo que sea automotrices también. ¿Tienen lugar de venta solamente en Buenos Aires? ¿Salen a otros lugares del país? Por el momento tenemos acá en Buenos Aires el distribuidor único de los tribunales somos nosotros. Y de vías más o menos podemos llegar a tener contactos en Rosario, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza. Y fuera del país por el momento no. Trabajamos con esta gente, que esta gente sí trabaja con Brasil y otros países, sí. ¿Cuánto se está formada la cooperativa? Y nosotros arrancamos en el año 2000, 14 años más o menos. ¿Y arrancaron con la misma cantidad de gente o se fueron sumando socios? Arrancamos con, éramos casi 40 personas, 38, 40 personas. El tema es que por la situación económica del país en ese momento no estaba en condiciones de poder aguantar el que sufría económicamente y se fueron yendo. Pues quedamos los que quedamos y fuimos, organizamos y gestionando la empresa. Con este dinero, por ejemplo, ¿pueden llegar a tener la posibilidad de desarrollo y empezar a bajar precios y competir en el mercado? El objetivo es, al tener estos precios, al distribuidor que le compramos y tener los precios altos, exactamente usted lo dijo, con estos precios nosotros nos ahorraríamos un 30, 40%, que es bastante. Y podríamos bajar los precios y competir con unas grandes empresas que tienen un monto más elevado de producción que nosotros. Y bueno, es la realidad. Claro. Carlos, ¿cuál es el próximo objetivo que tienen? Este crédito le pone esta inyección a la cooperativa, bueno, era uno de los objetivos seguramente de necesidad y urgencia. Ahora, ¿cuáles son los otros objetivos que tienen trazado? Al tener la materia prima más barata, al conseguir el objetivo de tener más producción, más clientes y más ventas, tendríamos que modificar el horno. O tenemos un horno en el cual ya hace años que está y bueno, un objetivo sería un horno nuevo, un horno con más capacidad, poder hacer más producción. Estamos en una situación del país, viste, que entre que nos favorece y no nos favorece, pero pues estamos apuntando, viste, a tratar de salir como entre todos. Tal cual. Argentina, salgar adelante. Tener un horno de mayor capacidad sería muy importante, aparte de este logro que tenemos para comprar la materia prima más barata. Tal cual. Y ese horno debe tener un costo bastante elevado también, ¿no? Y sí. Y bueno, es una lucha y es como para seguir con el otro objetivo y así no parar. Carlos, muchísimas gracias por esta nota y nos alegra, bueno, de pronto que otra cooperativa de alguna manera tenga este tipo de incentivos para seguir creciendo y luchando, ¿eh? No, no, no. Le agradezco a ustedes. Fue un gusto hablar con su radio. Saludos a todos. FECOTRA Radial. Es una producción del Área de Comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Para consultas y contactos envía un correo a info.fecotra.org.ar